La Universidad de Antioquia continúa realizando laboratorios creativos en el municipio de Sonzón. En días pasados, la Universidad de Antioquia C. de Sonzón realizó su segundo laboratorio creativo, esta vez en Cuentería. Este taller, digamos que es un insumo que permite a los estudiantes dar herramientas para, digamos, el desarrollo dentro de su vida académica y su vida laboral. Este laboratorio creativo hace parte del proyecto Más Arte y Más Cultura para el Bienestar Universitario o una participación por parte de los estudiantes de la universidad y también por personas de acá del municipio. Esta experiencia creativa busca que los estudiantes de la universidad y la comunidad en general tengan herramientas para su desempeño personal y laboral. Estamos haciendo varios ejercicios de cuentería enfocados a la creación de nuevas historias y desde ahí trabajar la creatividad, la atención, el manejo del cuerpo. Y esto puede ayudar mucho para mejorar la expresión oral, la forma en la que los muchachos se desarrollen y también apoya la socialización y favorece muchas, muchas otras actividades a la hora de enfrentarse a la vida profesional. Ya llevamos, digamos que el proyecto ejecutado en un 80%, próximamente estaremos ofertando unos talleres en la sede Sonson y lo bueno es que este proyecto ha tenido gran acogida por parte de la comunidad universitaria, con todos estos espacios de aprendizaje que se les está brindando desde Bienestar Universitario. Para participar en los laboratorios creativos se debe hacer una inscripción previa, la cual se puede hacer en la línea telefónica 869-3101.